de comunicación y funcionarios. Vamos a tener el honor de presentar a quien preside esta ceremonia en la mesa, el licenciado Luis Escurita Reyes, presidente de Querétaro Fútbol Club. Tenemos también al licenciado Manuel Medina Marrufo, director comercial de la marca Atlética. Tenemos la palabra al licenciado Luis Escurita. Muy buenos días a todos los amigos de los medios de comunicación. Gracias por atender a esta convocatoria que Querétaro Fútbol Club va a hacer todos ustedes. Este día marca una fecha especialmente importante para nuestra institución. Es más que la simple firma de un convenio con un nuevo real. Es la consolidación de un proyecto deportivo y resalear en franco desarrollo. La llegada de una marca conocida internacionalmente, pero 100% mexicana, atlética, para vestir a galles blancos de Querétaro, es reflejo de la confianza que hoy genera nuestro equipo para sus socios comerciales. Igual que ustedes, a quienes conocemos sus altos rangos de calidad de sus productos, en galles blancos la exigencia es máxima y la entrega de resultados es inmediata. Querétaro Fútbol Club trabaja hoy día para construir planes reales de crecimiento en todas sus áreas. En lo deportivo se ha hecho un gran esfuerzo para armar un equipo no solamente participativo, sino altamente competitivo. tenemos plena confianza en este grupo de profesionales para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Calles Blancos de Querétaro hoy es un equipo equilibrado, de calidad, juventud, experiencia y compromiso. Nos sentimos en deuda con nuestra noble afición y esa deuda será saldada con triunfos y buen fútbol. La firma con Atlética significa también uno de los primeros grandes pasos para generar confianza entre nuestra gente. Con trabajo real y constante, pretendemos consolidar un equipo con arraigo. En lo administrativo se ha establecido un orden en los proyectos y en las finanzas. Calles Blancos de Querétaro trabaja encaminando a la optimización y excelencia como los mejores equipos del mundo. En su momento, hicimos un llamado a los empresarios que tratamos para que apuntalaran y se sumaran a este proyecto. Hoy, agradecemos a todos aquellos que respondieron al llamado y que encontraron en nuestro equipo la vitrina de proyección y posicionamiento de su marca. A los amigos de Atlética, gracias por su confianza, gracias por su apoyo, gracias por venir a sumar a los medios blancos. Gracias por hacer equipo con nosotros. No tengo duda que juntos llegaremos muy alto y alcanzaremos grandes logros en el fútbol mexicano. Para nosotros, igual que para ustedes, lo mejor de Calles Blancos es su gente. Bienvenidos. Quiero comentarles a todos ustedes que Querétaro Fútbol Club está muy orgulloso de contar con este nuevo aliado, que es la marca Atlética, que como todos ustedes saben, es una empresa 100% mexicana. Bueno, una empresa 100% mexicana y que ha vestido no solamente a la Selección Nacional, que en estas últimas olimpiadas vestirá a la delegación que participará en las olimpiadas y que estará representando a México. Así que nosotros estamos muy orgullosos de encontrar con este nuevo aliado y estamos tratando de hacer el equipo Calles Blancos lo más altamente profesional y estamos rodeándonos de los mejores aliados que podemos. Hoy es un gran honor tener como nuevo aliado, como nuevo patrocinador a la gente del fútbol. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ceremos la palabra al licenciado Manuel Merina Marulfo, director comercial de Atlética. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues en día de hoy Atlética también, de la misma manera, se siente muy agradecido con el Club Querétaro por también creer en el proyecto de Atlética, un proyecto que va más allá y a largo plazo. Un proyecto que nos interesa realmente desarrollar en dos perientes. Una, por todo lo que tiene como tal el equipo, todo lo consolidado que está volviendo, todo lo equilibrado que tiene el equipo. Y la segunda, pues esa gran afición que tiene, esa lealtad de la afición. Creemos mucho en el proyecto. Vamos por muchas, por muchas cosas. La prenda que estamos desarrollando tiene la última tecnología, al igual que la que tienen los objetos olímpicos que los van a representar en estos próximos olimpiados. Cuenta con tecnología Aztex, que es mantener siempre, siempre fresco, atado, adaptador para tener un mejor rendimiento. FUSHOT, que es una nanotecnología donde elimina microorganismos de la prenda, evita el mal olor y los microorganismos. Y la UVP, UVP que es una protección contra los olores ultravioleta. Entonces, todas estas tecnologías, más el diseño, más, ahora sí que todo el corazón y todas las cosas que le estamos volviendo, creo que va a ser un éxito. Les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y pues hagamos de esto un gran proyecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si nos permite, vamos para la foto del recuerdo. Antes de abrirnos a la sesión de preguntas y respuestas, invitando a la foto, si son tan amables, y acompañarnos a los licenciados Fernando Casabobón, gerente de Ventas Clave y Distribuidores de Atlética, y al licenciado Alejandro Martínez Saucedo, gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas también de Atlética.